Soy la palabra para una cuestión de privilegio, la diputada del Zucaria Sober. Sí, gracias, Presidenta. La segunda cuestión de privilegio tiene que ver contra el Presidente de la Nación, el Presidente de esta Cámara y la política general de este Gobierno. ¿Y por qué? Porque estamos cansados del relato. Pero no los diputados que estamos aquí presentes, sino todo el pueblo de la Nación Argentina. Estamos realmente hartos de relatos que nos quieren imponer. Y la verdad que si hay que recordar mediante el uso de esta palabra, de cuáles son los relatos que ustedes nos tienen acostumbrados, bueno, haremos uso en cada sesión para que de alguna manera el pueblo argentino, por intermedio nuestro y por intermedio de todo lo que tengamos como herramienta de comunicación, lo podamos decir, ustedes construyen un relato permanente. Y necesitan construir este relato porque aman la grieta. Necesitan que la sociedad argentina viva en grieta y que esa grieta cada día sea más profunda. Y le paso a relatar, Presidenta. Empezamos a encuarentenarnos bajo la condición de cuidar la salud. Pero en ese cuidado de la salud no les impidió avanzar sobre Vicentín. Y desde ese momento dejaron de cuidar la salud. Podrán decirlo, pero los hechos hablan por sí solos. Después nos manifestaron que la vacuna era la solución y que Argentina iba a producir vacunas y que íbamos a tener la novedad y ser fantásticos. Y resulta que terminamos entre los peores países del mundo en contagios y muertes. La vacuna no llega, pero la vacuna tapó el verdadero problema que discuten los argentinos, que es la inflación. Y también discutimos otra cosa, como es el aborto, ¿no? Ahora, ¿y qué viene a tapar el aborto? ¿De qué hablan el aborto? Si nos quieren poner un debate exprés en cuatro días para tratar de discutir los derechos de las mujeres. ¿De qué mujeres? Mientras tanto, ¿qué está pasando? No hay camas en los hospitales. Los médicos se contagian del COVID. Y nos dicen que en un tratamiento exprés de un tema tan delicado para la sociedad argentina no están buscando aumentar la grieta. En el mes de diciembre, en sesiones extraordinarias y sin importarle el costo que tenga para la sociedad argentina, no les importa, avanzan. Para tapar el desempleo, para tapar la pobreza que es el verdadero problema de nuestro país. La pobreza que les duela. ¿Puedes habilitar? ¿Por qué? ¿Cómo les escuchemos? Sí, eso ya. El delenco. ¿Cómo les escuchamos? ¿Cómo les escuchamos? ¿Cómo podemos acceder? Porbezca. 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 million. ¿Зд VII. ¿Cómo le escuchamos? Última." Muchas gracias. ¿Me escucha, Presidenta? Ah, qué milagro, por la tercera es la vencida, parece. Pero les decía, la vergüenza es la pobreza, les duele que se lo digamos y por eso de alguna manera inhabilitaron el uso de la palabra. Les guste o no les guste, no nos van a inhabilitar en el uso de la palabra. Y mientras Maradona lo sufriamos los argentinos y veíamos las imágenes con dolor de uno de aquellos astros que nos embanderó en muchos años con sus triunfos deportivos, en el Senado de la Nación la verdadera estrategia de este gobierno avanzaba, la impunidad. Lo que quería la Vicepresidenta, lo que quiere la Vicepresidenta de la Nación, la impunidad. Buscar la justicia, cooptando la justicia. Señora Presidenta, este gobierno ignora la necesidad de nuestro pueblo. Nuestro pueblo necesita seguridad, necesita bajar la inflación, necesita saber con certeza cómo vamos a atacar el desempleo y necesita saber con certeza que la educación nos va a nivelar, no que la educación nos va a encerrar y nos va a empobrecer intelectualmente. La incertidumbre de nuestro pueblo es pura responsabilidad del relato que construyen y alimentan cada día para alimentar la grieta. Háganse cargo de esta responsabilidad a la que nos están llevando como país. Insisto, sí, insisto, en que si para hacer uso de la memoria, y permítame, voy a hacer algo que quizás nunca esperé hacer, estampé en una remera, gracias a un amigo, la imagen de Abigail. Les muestro, Presidenta, la imagen de Abigail. ¿Sabe por qué? Porque pasó hace menos de 10 días y parece que ya no olvidamos. ¿Por qué? Porque su relato mata todo el tiempo los verdaderos problemas de nuestro país. Que Abigail y todas las Abigail de nuestro país y los problemas reales, sepan que no los dejamos solos, sepan que tendremos memoria, sepan que estamos con ellos, fuerza a Abigail, fuerza a sus padres, y la ley, y el país, y la república es de todos, no es de ustedes. Muchas gracias. Pasa la Comisión de Asuntos Constitucionales.